¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos a este nuevo video. Por aquí les traigo el set kawaii que la verdad, ay, desde que subí las rosadas, que esas honestamente no las grabé en Instagram y en Facebook, muchas de ustedes me lo han estado pidiendo muchísimas, de veras, yo creo que es el que más me han pedido en todos los tiempos, todo el tiempo que llevo por aquí. Bueno, aquí ya me estuve adelantando, ya le estuve retirando un set que traía, era un set bastante sencillo, igual en Instagram se los estuve subiendo, o sea, en historias, no en publicación. Estos son los tonos que voy a estar utilizando, acrílico rosa de Dasha, es el glitter, ese de Dasha lo compro aquí en Veracruz, honestamente no sé si lo vendan en otras partes, yo aquí lo conseguí así suelto, porque tenía ganas de conseguir este tipo de acrílicos que son como prismáticos e iridicentes, así. Entonces, pues un día fui y le dije, ay, tienes tonos así, y ya me sacaron como dos, tres, y fueron los que compré. Bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando ese. Y de base, el acrílico rosa de Fantasy Nails, que es un rosa muy, muy, muy tenue, muy bajito, pero no quería que el fondo fuera, pues, transparente completamente. Vieron que estuve aplicando el primer, estuve utilizando el de Organic Nails, dos capitas en cada uña. El pincel que estoy utilizando es el de Exotic Nails, el número 10. Y, pues, las formas ya saben que son las de, pues, obviamente, las Classic Forms de Organic Nails también. ¿Saben qué las extensiones? Pues, bueno, siempre me voy a trabajar con formas pre-escultura y siempre me van a ver trabajar con formas pre-escultura. Ya no uso tip, o sea, ya mis clientas ya están acostumbradas a las formas pre-escultura. Entonces, en algunas ocasiones me encuentro comentarios de que sí puedo hacer con tip. Honestamente, no se los prometo porque yo grabo, o sea, real, o sea, mis clientas. No es como que tengo modelos o cosas así. Algunas de ellas se me aprestan de que les digo, ay, tengo ganas de hacer esto, y ellas, ay, sí, sí, sí. Pero, usualmente, no es como que todo el tiempo me dedique a esto, así que, por eso, siempre les he dicho que me tengan paciencia con los videos que me piden. Quisiera enseñarles muchas cosas más y, bueno, muchas, muchas, muchas cosas más. Entonces, el tono este, el de Dasha, si alguien sabe, yo la verdad es que no sé, honestamente, si venden en otra parte, pero, bueno, aquí en Veracruz es con Jesús Estudillo, es el que está en Ocampo, en el centro. Para las que son de aquí, tal vez ya lo conozcan, ahí lo conseguí. Y la verdad es que me gustó bastante, es la primera vez que lo utilizo. Cuando aplico este sobre la base, obviamente, trato de que mi pincel esté un poco más húmedo para que me deje barrerlo o esparcirlo por toda la uña acrílica. Estoy haciendo unas uñas del número 5 en punta coffin, y este, obviamente, lo voy a pasar a encapsular, porque, pues, más adelante voy a estar limando, y, pues, si no, me voy a estar llevando lo que es el glitter. Esto lo voy a estar haciendo con todas, todas, absolutamente todas las uñas. Bueno, mientras yo sigo haciendo eso, que me han visto bastante, les quiero recordar para las que son principiantes, que allá abajito, en la cajita de información, la cajita de información está abajo del nombre, del título de mi video, ¿sale? Hay una flechita, o hay un, no, no es una flechita, hay como un triangulito en la parte de, este, de su derecha, que cuando le apretamos ahí, ahí abre la caja de información. Se pueden echar un vistazo ahí, y hay una que dice curso de uñas acrílicas gratis, o lista de reproducción de uñas acrílicas gratis, y ahí tengo un montón de videos, tanto cómo hacer en formas para escultura, con tips, si son realmente muy, muy principiantes. Trabajar niveles de humedad también está ahí. O sea, tómense el tiempo, vayan, y son varios videos. Ya son videos viejitos, tengo ganas de volverlos a hacer, o sea, para que, pues, estén ya más, este, calientitos, por así decirlo. Entonces, pero de mientras pueden pasar ahí. También ahí abajito, en la cajita de información, les dejo los links directos a mis redes sociales. Saben que me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. En Insta me encuentran como naomi.vergara, justo como se escribe aquí, solo le ponemos el punto. En Facebook me encuentran como uñas naomi.vergara, igual como se escribe aquí, y en TikTok también naomi.vergara. ¿Chale? Igual, ahí abajito, en la cajita de información, les estoy dejando todo, todo lo que son los datos para las tiendas donde pueden empezar a comprar. Tenemos Madame Glam, tenemos Organic Nails, ahí también les dejo, para las que tenemos o aplican código de descuento, también se las dejo, Born Pretty, Rosalinda. Son acrílicos, son acrílicos, son productos que, honestamente, ustedes me van a trabajar constantemente con ellos en los videos. Para que aprovechen, tómense o dense la oportunidad de probar esos productos. La verdad es que valen la pena, a mí me han gustado bastante. Si no me gustaran, ya no se los enseñara, honestamente. Honestamente. Bueno, esto lo voy a estar haciendo con todas las uñitas, como les dije hace un momento, y regreso justo para cuando esté elimado. Gracias. 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 Acuérden que todas crecen las naturales crecen de diferentes pues parte de nuestro dedo por así decirlo no sé cómo explicarlo como que también tengo muchas ganas de traer a detalle en eso y luego por eso hay unas que se ven más largas que otras entonces nada más las vamos a ir midiendo para que vayan quedando pues lo más parejitas posibles y obviamente se vean bonitas aquí es donde les digo que eso era lo que hacía yo primero antes eh ahorita ya no sé ya me acomodo de esta manera y pues a veces me gusta ir cambiando o haciendo como cosas nuevas para este pues también tener más mañitas en lo que es el mundo de las uñas ahora ya viene temporada de calor y ay dios mío como me costó trabajo eh hacer las uñas de veras ay jesucristo del huerto yo decía dios mío que pasó entonces eh pues bueno eh aquí les dejo como más a detalle para que ustedes puedan apreciarlo vean como la uña o el dedo eh lo estoy mueve y mueve desde diferentes ángulos para yo poder este estar viendo recuerden que lo que es la los faldones nos deben de quedar bien rectos aquí me estoy ayudando también con eh pues bueno lo que es mi punta 5 en 1 la punta 5 en 1 la encuentran con Tania Nails o también encuentran el Lovely Nails en cualquiera de esas dos de esas no tengo página la verdad es que no tengo página eh también las compré en tiendas locales aquí en Veracruz una de ellas es Trendy Nails by Lupita Chávez algo así la encuentran en Facebook eh ahí pueden pasar creo que ella sí hace envíos he visto que hace envíos a toda la república mexicana la verdad es que no sé si si fuera la saga honestamente no no sé no suelo ir mucho a su tienda como que voy más a las del centro que a la de ella eh por pues no no por otra cosa no por nada malo sino por cuestiones de pues tiempo de que usualmente llego más al centro que a donde ella está sale eh aquí les voy a dejar de mientras la verdad es que el set está bastante sencillo no sé ustedes no sé me encantaría leerlas sin afán de obviamente con el respeto que se merecen las clientas y las personas con este tipo de gustos que eh fíjense ustedes estas uñas kawaii la verdad es que a mí me gusta verlas y hacerlas no sé me emocionaba yo yo quería volver a hacerlas este espero que otra de mis clientetas de por ahí eh que ya la tengo en la mira también se las quiera hacer pero honestamente me gustaron mucho 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 yo no las usaría la verdad es que no no yo yo Naomi no las usaría pero me gusta verlas eso es eh lo que tengo que decir de este tipo de uñitas ahí abajito en la caja en la cajita de comentarios los voy a estar leyendo más adelante o en unos días para que ustedes me platiquen qué es o cuál es su sentir con estas uñitas la verdad es que en gustos se rompen géneros hay que aprender a respetar si a mí no me gusta no quiere decir que a las demás personas no le debe gustar recuerden que por eso es mundo porque todas pensamos de diferente manera y todos 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 tenemos gustos diferentes diferentes entonces Y bueno, una vez que termino de limar y pulir las uñas, de medir las uñas unas con las otras, una mano con la otra, de la misma mano, con una gasita y mi limpiador. El limpiador que ustedes tengan, no necesitan el limpiador que yo tengo, el que ustedes tengan, el que ustedes consigan, de la marca que ustedes consigan, el limpiador nada más consiste en limpiar, en que nos limpie la superficie para nosotros seguir trabajando, ya sea para poner el brillo y en este caso, pues bueno, voy a estar pegando los muñequitos. Entonces, yo me voy a estar apoyando con gel de construcción, bastante abundante, ustedes se van a dar cuenta ahorita cómo voy a estar aplicando. Yo iba metiendo de dos en dos, porque pues obviamente, pues los muñequitos están grandes, entonces se mueven, entonces se mueven y pues hay que tener como ese cuidado por ahí. Entonces, le voy yo metiendo dos, después la otra mano, otras dos y así respectivamente. Recuerden que el gel de construcción yo lo meto a curar por dos minutos, porque el gel de construcción es un poco más rígido, entonces necesita más tiempo de curado, eso se los encargo. Por ahí también he visto, la vez pasada, cuando las otras uñas kawaii, que hice las rosadas, esas estuve utilizando el pegamento de exotic, que es para cristales, que es un tubito chiquito, negrito. Pero no sé, por una u otra razón, la verdad es que siempre se me pasa, nunca lo noto entre mis faltantes. Pero bueno, eso es lo que voy a estar haciendo ahorita y lo van a estar apreciando. Sobre los muñequitos, los venden en paquetitos de 10, los venden en pares y he visto las cajas, por ejemplo, las de Lovely Nails, Lovely Nails tiene cajas. Pero híjoles, en esa que les acabo de mencionar, la última sí se me hizo demasiado caro, demasiado. Entonces, yo opté por comprar sueltos y ya ella escogió de esos sueltos unos, que pues obviamente que quería para sus manitos. Ella es de mis modelos, de las que siempre ven aquí en los videos, la verdad es que me encanta porque una de las personalidades que tiene, que se atreve a hacerlo, que... y tiene una frase que como me hace reír que es y... ¿cómo dice? Y lástima por las criticonas, algo así. O sea, que no le importa, la verdad es que no le importa. Tiene una actitud muy, muy bonita y la vibra también. Es una niña que me cae muy, 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 muy bien. Es una clienta que, pues bueno, es mucho más chica que yo, pero... muy agradable. La verdad es que muy agradable, muy inteligente. Y pues tenemos varias cosas en común, entonces... Y sobre todo que sigue siendo mi cliente y se sigue dejando hacer las cosas, lo cual, Dani, Dani, te agradezco demasiado. Recuerden, después de esto, cada dos uñitas voy a estar metiendo a curar y listo. Después de que ya haya yo terminado, el único que voy a estar reforzando con más gel de construcción es la paletita. Es la única, porque este... siento que era como que la única que necesitaba como ese refuerzo, nada más. Después de eso, pues voy a estar poniendo mi brillo, que voy a estar utilizando el Bloom, que es de la marca Organic Nails también. Lo sigo utilizando, ya también les he dicho que el de Madame Glam, el de Madame Glam, perdón. El de Mia's Secret también me gusta bastante. El de Born Pretty, que la verdad es bien económico, ese también, hijo, cómo me gusta. Entonces, yo les sigo compartiendo lo que a mí me funcione. Yo veo mucho a mis clientas como regresan con las uñas y, pues, por eso es que lo sigo utilizando. Pues, bueno, prácticamente esto sería todo por este video. Ya saben que al final les dejo el resultado. En mis redes sociales les dejo el post y las historias para que, pues, bueno, por allá también andemos interactuando. También me lo comenten y les ando yo dando por ahí corazoncitos, ¿sale? No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. Recuerden que subimos video cada semana. Esta semana vamos a tener dos videos nada más, que sería este y el del jueves, lo más seguro, miércoles o jueves, todavía no sé. Y, pues, no tengo nada más que decir. Espero que estén muy, muy bien. Síganse cuidando. Les mando un fuerte abrazo. Que todos tengan un excelente inicio de semana o que hayan tenido un excelente inicio de semana. Hay que echarle muchísimas ganas al trabajo, a la vida, a todo, absolutamente todo. No dejemos que nada o nada ni nadie nos venga a hacer sentir menos, sobre todo en cuestión de trabajo. Porque por ahí también, ya me extendí. Me mandan mensajitos así, entonces no lo permitan. ¿Sale? Ustedes tienen el poder de todo. De que no los hagan sentir mal y así. Entonces, ánimo. Ánimo y mucho éxito a todas las chicas que están empezando en este mundo de las uñas. La verdad es que no es tan fácil, pero la verdad es que es muy, muy bonito. Y si es algo que te gusta y te apasiona, puedes conseguir muchas cosas y lograr muchas cosas. Por ahí, este, bueno, ya. Para el siguiente video les platico. Vamos a tener colaboraciones o quiero abrir como colaboraciones por si alguien quiere comenzar en el mundo de YouTube. La verdad es que estoy dispuesta a hacer colaboraciones, pero ahí también tengo un mensaje que tengo que responder. Así que, este, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya me voy. A todas, todas, les mando nuevamente un abrazo y un beso. Cuídense muchísimo. Adiós. 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 Adiós.